Milmax Café, Punto de Origen y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan 8.58 de la mañana, ya estamos de regreso en la segunda mitad de Vida Saludable. Les hacemos la invitación a que se comuniquen con nosotros, que nos digan qué les parece el programa, cómo les han servido las recomendaciones que les hemos dado a través de toda esta trayectoria cortita, pero bien tupida, de Vida Saludable, hemos tenido muchísimos invitados y como es un programa diario, no se pueden perder ninguno de los programas porque además se quedan en el YouTube y se quedan en Facebook Live, que también estamos haciendo la transmisión completamente en vivo a través de las redes sociales. Es correcto, así que por ahí dejen sus comentarios. Y bueno, lo más importante es que ha llegado el momento de preparar algo riquísimo y está con nosotros Carolina Quiroz Bustos, ella es estudiante de la Licenciatura de Nutrición de la Universidad Latinoamericana. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida Carolina. Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿qué nos vas a preparar? ¿Cuánto? El día de hoy vamos a preparar un palafel y una salsa tzatziki. Perfecto. Perfecto. ¿En qué consiste? Cuéntanos. Bueno, es una tipo harina de garbanzo con algunas especias y hojas de olor, como cilantro y perejil. Que ya nos irás explicando ahorita el proceso. Vamos a ver los ingredientes en la pantalla. Miren, ahí están todos estos insumos que vamos a tener para preparar el palafel. Vamos a necesitar para este platillo 125 gramos de garbanzos remojados, un día previo, recuerden que ya hemos hablado de esto con los nutriólogos que han venido, media cebolla chica picada, un tercio de taza de perejil fresco, también un tercio de taza de cilantro fresco, dos dientes de ajo, una cucharadita de pan de comino molido, una taza de pan molido, un sobre de levadura en polvo, dos cucharaditas de sal, media cucharadita de pimienta negra molida, media cucharadita de cayena molida, una taza de agua, aceite para freír, conforme se requiera, tres o cuatro hojas de lechuga. Y entonces, ven que vamos a preparar la salsa tzatziki. Para esto vamos a necesitar una pieza de yogur griego natural de 125 gramos nada más, vamos a necesitar un cuarto de pepino rallado, un diente de ajo chico, jugo de medio limón, una cucharadita de menta fresca bien picada y una pizca de sal. Suena bien, suena bien. A ver, ¿con qué vamos a iniciar? Cuéntanos. Y tú nos dices con qué te vamos a ir ayudando. Sí, claro. Tenemos que primero moler los garbanzos, pero necesitamos el... A ver, vamos, traemos, creo que trajiste este, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. A ver, entonces... ¿Echas aquí? Sí, sí. Oye, ¿los garbanzos los dejamos remojar un poquito? Sí, sí, porque como no van a ser cocidos o hervidos, se tienen que dejar mojar para que se ablande un poquito el garbanzo. Ok, perfecto. Ok, entonces... A ver, mira, me voy a meter para conectar esto. Deténme esto, Silvina, por favor. Sí, claro. Ok, oye, y entonces eso es importantísimo decirle porque a veces no lo sabemos preparar, ¿no? Los garbanzos. Sí, claro. Y es importante dejarlo remojar un poquito, entonces para que ustedes en casita un día antes, ¿puede ser? Exacto. Sí, un día antes y con eso. Bueno, recuérdenos un poquito por qué se requiere remojar antes todo este tipo de alimentos. Bueno, como les decía, en este caso es porque los garbanzos no se van a hervir, entonces si no estarían duros, ¿no? Claro. En el caso de otras leguminosas se le llama como activar. Exacto. Sí. Perfecto. Oye, y platicanos, ¿cómo te interesas tú sobre esta licenciatura? ¿Qué te llama la atención? Pues varias cosas. Siempre me ha llamado la atención y tengo familiares en el área de la salud, entonces desde chiquita sí siempre me ha llamado la atención. Muy bien. Perfecto, pues ya vamos a moler en este momento. Oye, mientras, ¿la cebolla la podemos ir picando? Sí, sí, claro, la cebolla. Y hay que, bueno, pelar el... Ah, muy bien, doctor. Ahí está. Hay que desocupar uno de estos. Sí, muy bien. Se recomienda hacer esto con una picadora, pero si no, pues también con una licuadora. El chiste es que no quede muy líquido. Exacto, que también la licuadora tiene sus velocidades, ¿no? Para picar. Sí. Entonces hay que ponerlo ahí y hay que seguir moliendo este garbanzo. ¿Esto ya lo podemos ir...? No, todavía falta moler este garbanzo y falta... Tenemos que mezclar bien todos los ingredientes. Perfecto. Sí, sí, se tiene que moler bien todo. Sí, sí, se cayó. Sí, se cayó. Ok, oye, y eso está muy práctico y aparte lo deja súper como nosotros queremos. Sí, lo deja bien molido, claro. En todo caso, si no hay uno de estos, un procesador de alimentos también ayuda bastante bien a moler. Ok. Perfecto. Entonces vamos a recordar un poquito lo que estamos haciendo. Estamos moliendo los garbanzos. Los garbanzos que hay que recordar que hay que dejar remojar un día antes, ¿no? Sí, claro. Exacto. Y en este momento vamos a licuar y vamos a preparar, pues, ¿cómo le ponemos la harina? Es como, estamos haciendo como un suplemento de harina, ¿se podría decir o no? Pues, no como harina porque no queda con esa consistencia, pero, ¿cómo decirlo? Y lo vamos a dejar escurrir tantito con la servitoya para que no queremos que quede tanta agua. Ok. Ok. O sea, no queremos buscar que nada sea líquido, ¿no? Sí, no. Que todo esté espeso. Bueno, en este caso el pepino va a ser para la salsa satsiki. Ajá. Pero... ¿Cómo sugieres que haga esto? ¿Rayo el pepino y lo dejo caer encima de la servilletoalla? No. Este... Mire, en este bol si quieres. Ajá. Ok. Ok. Vamos a poner esto aquí. Perfecto. Y cuéntanos un poquito de ti, de tu experiencia, cómo ha sido, pues, lo que has aprendido y lo que te falta, claro. Claro, claro. Todavía me falta un poquito, pero ahí vamos. Pues, siempre, siempre que entras a una carrera hay como la incertidumbre y dices, no me gusta y todo, y aunque yo sabía que sí me iba a gustar, pues, hay materias, ¿no? Que no son muy fuertes, pero, este, si te gusta, la vas a hacer. Claro. En mi papá nada más es cosa de inscribirse. Eso es importante, que te guste. Sí, claro. Ya terminé de rayar el pepino. Ajá. Ok. Y, ¿cómo me decías que había que escurrirlo con la servilleta? Sí, sí, envuélvelo el pepino en la servilleta allá y lo escurres tantito nada más para que no se le quede tanto líquido. Perfecto. Nada más déjame sacar los remanentes del pepino. Y ahora, ¿qué hacemos? Ya se caliente el sateo. Hay que picar en el procesador también el cilantro, el perejil, y mientras voy mezclando, los ajos también. ¿El perejil es con qué se mezcla? ¿Es nada más el perejil o con la lechuga? Ah, es el perejil, la cebolla. No, la lechuga va aparte. Ok. Sí. ¿Esa cantidad está bien o ponemos más de perejil? No, sí está bien, yo creo. Perfecto. Aquí va el ajo. Y un poco de ajo, ¿no? Sí, claro. Vamos a poner dos dientes de ajo. Listo. Recordarles que nuestros ingredientes son del Mercado Lomas de la Selva, para que ustedes vayan y hagan sus compras ahí, porque además de ser un mercado súper limpio, atienden de una manera increíble. Claro. Ok. ¿Me ayudas a molerlo? Además de que la pimienta de cayena, fíjate Silvina, que es de punto de origen. Entonces, ya si se dan una vueltecita al Mercado Lomas de la Selva... Perdóname, Gerardo. No, no te preocupes. Si se dan una vueltecita al Mercado Lomas de la Selva, pues ya se dan una vueltecita a punto de origen, ¿no? Punto de origen. Que encuentran muchísimos productos orgánicos y que voy a procesar. Con eso, ¿verdad? Comino, el comino. Este, yo... O un poquito más. No, yo creo que así está bien. Así está bien. Ok. Creo que así está bien. Perfecto. Bueno, aquí ya puse la sal, la pimienta, voy a poner la cayena. Este... ¿Y me puedes ayudar a picar el limón, por favor? Claro que sí. Bueno, cortarlo. Oye, ¿y esta receta...? Cortarlo como... Ah, este es el aceite. Ah, ok. No, entonces... Esta receta, ¿tú tenías una idea o dijiste, ah, voy a prepararlo? Pues la verdad es que yo soy vegetariana. Ah, ok. Sí, entonces para mí es muy difícil luego encontrar comida en restaurantes. Sí, claro. Y... ¿Cuánto tiempo llevas siendo vegetariana? Realmente soy vexi vegetariana, pero llevo como cinco años. ¡Órale! Sí, entonces, pues descubrimos que la comida... Sí. ¿Ahorita qué le acabas de agregar a...? La cayena, la sal, la pimienta y falta agregarle comino. Me dices que este, ¿cómo lo vamos a preparar? Este, la mitad y nada más exprimimos medio... el jugo de medio limón. ¿En dónde, aquí encima? Listo, entonces... No, ese sería para el yogur. Ok. Ok. Sí. ¿Qué es lo que vamos a agregar ahorita? Comino. Comino. Este es comino. Recuerden que ustedes por ahí, terminando el programa, pues van a encontrar todos los ingredientes, pueden volver a ver la receta, cómo la está preparando. Y pues con el objetivo de tener opciones siempre para prepararnos algo rico y sano, sobre todo. Y bueno, la opción también para todos aquellos también que son vegetarianos, que siempre están buscando como que estas recetas y que es difícil encontrar un alimento en un restaurante. Sí. Así es. Esto fue bueno. Es complicado. Se está integrando el jugo de medio limón al yogur. Ajá. Entonces, se le... lo revuelvo. Sí, se mezcla y hay que picar la menta y un diente de ajo también muy finito. Para integrarlo. Ok. Entonces, ¿qué ayudas haciendo esto, por favor? Y para integrarle la vida, te voy a robarle la vida. Les hacemos también el recordatorio, que las personas que nos están sintonizando se pueden comunicar con nosotros y pues hacernos alguna sugerencia, algún platillo que quieran que tratemos aquí. Entonces, a través de las redes sociales de Facebook, el Instituto de Ajo, Instituto Morelense de Radio y Televisión y la cuenta de Twitter, que es arrobaimritv-morelos. Utilicen el hashtag o la etiqueta Vida Saludable. Perfecto. A ver, entonces, en este momento ya mezclamos el garbanzo con la cebolla, el perejil y ahorita ¿qué vas a agregar? Voy a agregar un poco de levadura. Yo creo que va a ser como un cuarto de sobra, no va a ser tanto. Perfecto. Y la levadura, ¿para qué es? La verdad, no se puede decir que no es bien, pero se tiene que dejar reposar, entonces tiene que hacer como una especie de esponjado, por así decirlo. Ok. Sí, exacto. Que es muy poquito, ¿no? Sí, en este caso es poquito porque las cantidades son poquitas. Ok. Lamenta. Se le echa el ajo, ¿verdad? Sí, sí, por favor, y el pepino y se mezclan muy bien. Y aquí también se va a mezclar, ¿verdad? Este no. ¿O así? Sí, quedaría así, nada más lo tapamos, se tiene que dejar reposar de 30 a 45 minutos. Este, y bueno, nosotros aquí ya tenemos una mezcla reposada. Sí. Para que vean cómo queda. Sí, claro. Ok. Oye, muy práctico, son muchos ingredientes, pero en realidad es práctico todo. Sí. O sea, no se van a tardar ni mucho tiempo. Y son muy fáciles de conseguir, la verdad, sí. Ok. Para todos aquellos que quieran conseguir que la pimienta, que los ingredientes que colocamos, pues los van a encontrar en punto de origen. Que ahí, pues bueno, de verdad que te sorprendes, ¿eh? Yo ya compro ahí varias cosillas que cuando fuimos a hacer la cápsula me gustaron y dije, bueno, yo voy a venir aquí ya. ¿Esta es la cucharita, por favor? Sí. Ok. Gracias. Entonces vamos a empezar a hacer las bolitas. Este es el aceite, ¿verdad? Vamos a poner. Aquí colocamos aceite de oliva o puede ser otro tipo de aceite. Puede ser cualquier tipo de aceite, sino no hay uno en específico. Entonces yo aquí de este lado lo que hice fue en el yogur agregarle limón, picar la menta, picar el ajo y se los integré. ¿Qué otra cosa le eché? Ya no me acuerdo. Creo que nada más es eso, ¿no? Sí, nada más es eso. Y ya, bueno, sal. Muy bien. Sal hay que probarle de sal a ver qué tal está. Y quedaría listo. Realmente es muy sencillo. Y eso por supuesto que es al gusto, ¿no? Sí, claro, claro. Ya es al gusto. Entonces aquí vamos a empezar a armar las tortitas. Se les echa un poquito de pan para que tenga un poco de consistencia. Realmente tiene que quedar un poco seca. Oye, hay que platicar también de la historia de este platillo, ¿no? Sí, claro. Que son unas croquetas de garbanzo del Oriente Medio para que sepan un poquito la historia y que saben riquísimas, ¿no? Sí, realmente no se sabe bien su origen, pero pues se sabe que es muy tradicional de la comida árabe. Y en muchos países de Medio Oriente como Egipto, Líbano, Israel. Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Creo que esto ya quedó. Y eso por ejemplo, ¿en qué momento lo recomiendas? ¿Puede ser una comida completa? Sí, está bueno. ¿Sí puede ser una comida completa? Sí, sí puede ser un platillo principal o puede ser una entrada, una botana en reuniones. Oye, esto es tan interesante, puede ser como... Una opción más saludable. Exacto, una reunión del fin de semana o viernes. Ustedes pueden preparar estas croquetas de garbanzo que además pues es muy práctico, ¿no? Sí, sí, bastante fácil, la verdad. Nada más sería cosa de dejarlo reposar, no se les olvide eso. Yo creo que con estas tres para la muestra. Ok. Y... Y es importante ponerle pan molido. En este caso sí porque quedaron un poquito húmedas. Ok. Pero si no es necesario... No hay ningún problema. Sí, exacto. Pueden hacer así. Ok. Perfecto. Y además, pues bueno, los ingredientes súper prácticos. Los tenemos en casa sin ningún problema. Y esto puede ser pues de entrada, puede ser de entrada de una reunión. Esto ya sucede, ¿verdad? Y también, ¿por qué no? Pues también un gusto en la casa, ¿no? Claro. Con los amigos, con la familia. Y listo. La cosa es también como el pretexto para convivir, ¿no? Sí, también. Hay que recordar que como... Es frito, no se puede consumir con tanta frecuencia. Eso sí, cuidado con las cantidades. Claro, claro. Todo está en la cantidad y en la frecuencia, pero pues sí podemos consumir este tipo de ingredientes. Y es que es lo que siempre platicamos en Vida Saludable, que podemos comer un poquito de todo sin llegar al abuso, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántas, por ejemplo, cuántas nos podemos, croquetas nos podemos comer? De aquí yo creo que salen como unas ocho. Unas ocho. Depende del tamaño también. Pero yo creo que la porción son de tres, tres croquetitas, yo creo. Tres por persona. Miren, si eso es lo que van a comer, si les antojan, no, pues a mí me gusta para comer, podemos hasta agregarle como una ensaladita, ¿no? Sí, 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 con pan pita, con pan parada, pan árabe. Uy, a mí me encanta el pan pita. Súper rico. Sí, es muy rico. Ah, miren, esta se deshizo un poquito, no estaba bien cambiando todavía. Ok, bueno, vamos a dejarla un poquito. Ya está casi listo. Casi listo. ¿Dónde hay un platico? Yo creo que ya con eso. Ok, sí. Vamos a poner las hojas de lechuga. Vamos a hacer la presentación en este momento. Y, bueno, también la decoración ahí empieza, nuestra creatividad. Sí, claro. Claro. Sí, que se ve apetitoso el platico. Perfecto. Por tiempo, pues ya no vamos a terminar más las croquetas, pero ya tenemos dos aquí que vamos a presentarlas, cómo quedan, para que ustedes tengan alguna idea y, sobre todo, pues lo hagan en su casa, sin duda. Claro, entonces, bueno, aquí ponemos una croqueta. Carolina, ella viene de la Universidad Latinoamericana, que es pasante y, pues bueno, Caro, sin duda, pues muchas gracias porque esto nos da a notar que eres una chica que te gusta. Para preparar un rico platillo y, sobre todo, pues buscas también las opciones, ¿no? Que hay muchísimas para comer rico y saludable. Sí, así es. Perfecto, pues así es como queda. Así quedó. Entonces. También el aderezo muy práctico. Sí, bastante. Muy bien. Se recomienda dejar reposar para que los sabores se intensifiquen, pero también se puede servir así en el momento. Perfecto. Carolina Quiroz Gustos, estudiante de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Latinoamericana. Muchísimas gracias por esta opción tan saludable, tan deliciosa. Espero que les guste. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Vámonos a un progésimo corte, no se despeguen. Todavía hay más, todavía hay más en Vida Saludable. Regresamos. Gracias.